El pasado miércoles 19 de junio se presentó en la sede del rectorado la XXIII Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía que se celebrará en Caravaca entre los días 24 y 28 de junio. Dicho evento ha sido coordinado por la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad del Mar, el Campus Mar en Ostrum y el Ayuntamiento de Caravaca. El evento es la 33 Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía en el que se incluye un seminario internacional. Esta sociedad científica lleva ya 10 años haciendo seminarios internacionales sobre temas concretos y en este caso concreto el seminario es sobre la conservación y uso cultural y turístico del patrimonio mineralógico y petrológico. Esta reunión será también un homenaje a título póstumo al Catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Murcia, Rafael Arana Castillo. En el programa general de la reunión se incluyen exposiciones, conferencias, excursiones y proyecciones, así como el X Seminario Internacional sobre Conservación y Uso Cultural y Turístico del Patrimonio Mineralógico y Petrológico que está englobado en la Universidad Internacional del Mar. El evento está organizado por la Universidad de Murcia, por la Universidad Politécnica de Cartagena y también por el Ayuntamiento de Caravaca. También Rafael Arana Castillo y un servidor llevamos haciendo uno de los cursos de verano en la Universidad del Mar de Murcia, con más solera de esta Universidad Internacional del Mar. Es el décimo curso de Patrimonio Geológico. ¿De qué se trata el evento? Bueno, pues numerosos exponentes que vienen tanto de España como del extranjero, en total 14, si no recuerdo mal, que van a hablar de muchas cosas interesantes para todo el mundo. Pero además queríamos que el evento fuese abierto al público o a los ciudadanos de toda Murcia y en concreto a los habitantes de Caravaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!